Hola, me da Omar Fibla y voy a explicarles el libro 13 años de Blanca. Este libro va de una niña que se llama Blanca. Está enferma de hepatitis desde hace una semana y poco más. Está en cama y tiene que guardar reposo absoluto durante 5 o 6 semanas. Para ella, este tiempo es una eternidad. Y encima tiene que pasar su cumpleaños así. Es un aniversario importante porque Blanca cumple 13 años. Ese día le regala un álbum de fotos y su madre propone que lo complete. Así no se aburre. Poco a poco, Blanca empieza a recordar distintas partes de su vida. Su infancia, su vida, los problemas con sus padres, el colegio, su primer amor... En fin, son escenas que van saliendo gracias al efecto provocador de muchas fotografías viejas. Este libro ganó el premio EDB de Literatura Humanía, tal y como pueden ver aquí. Su autor se llama Agustín Fernández Paz. Él nació en Lugo, estudió magistrerio y además se licenció en Ciencias...